Es decir, pero los ciertos organismos que ellos tienen, sí, creo que nos ven a nosotros con algo más de que como vecinos y quizás a veces ni siquiera tenemos la culpa porque como dicen los Tigres del Norte, no es que los mexicanos hayan cruzado la frontera, sino que la frontera los cruzó. Bueno, ¿por qué la decisión de retomar a Edgar, su grupo en dieta, después de haber aparecido aquí en la novela previa? ¿Qué sigue para este protagonista que hay delante? Pues son mis amigos, mis amigos y también algunos lectores porque todavía hay lectores que me dicen que escriba la segunda parte de un asesino solitario que reviva a la Charis que es un muero y ahí, los lectores ayudan en estas decisiones y además que en la novela policiaca está el concepto de las sagas, de que se ha permitido hacer varias novelas por el mismo personaje. Creo que es eso, pero lo que pasó fue que cuando terminé Velas de Plata, la seguí escribiendo. O sea, como que tenía cosas en la cabeza y paré como a los dos meses. Y a los dos meses tenía pues algunas cosas contadas, ¿no? Y paré porque dije, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo? Esto es una locura, no me puedo convertir. Voy a parecer japonés, una máquina de escribir, ¿no? Yo vi que hay un escritor japonés de novelas policíacas que publica una cada 36 días. Pues que es muy rápido. O era, creo, en él. Ya creo que no publica así. Pero me detuve y volví a mi día original de hacer buenas novelas. Y después, cuando terminé la prueba del ácido, que fueron mis amigos que me dijeron, no es que es un personaje vivo. Es un personaje que no solamente merece la prueba del ácido, sino que merece un poco más. Entonces, eso lo he traído en la cabeza y ya casi estoy como convencido de que tengo que escribir una tercera. ¿Está entonces que él me era escribiendo una tercera? No, no está. Está casi convencido de que la debería ser. Pero igual ya algunos lectores me dicen, quiero ya saber qué va a pasar en la tercera. Y ahora mismo me preguntaron esta mañana acá en la feria, dígame nada más una cosa, aparece el hijo en la tercera. ¿Estás trabajando ahorita en algo en particular? ¿O qué podrían esperar tú? No, no esperen nada. Ahora soy de... descubrí un... hace muchos años descubrí un personaje de como 25 años que se llama Edward James. Lo que le interesa es su realismo aquí, seguramente saben quién es. Es un mecena de los surrealistas, noble inglés, pero que vino a México y en la Huasteca Potosina, en un lugar que se llama Gilitla, hizo un extraño jardín que ahora le dice internet surrealista. Entonces es un lugar que a mí me gusta mucho y ahora estoy haciendo una novela sobre el... cómo percibo ese espacio y claro, el personaje principal es Edward James, porque probablemente como yo percibo algunas de las piezas, él las percibió o sus amigos, ¿no? Entonces estoy trabajando con él, pero es... Estoy haciendo eso. Trabajar una novela no sabe que ya va a quedar. Es lo cruel de este oficio. De que hay enero. Bueno, me avisan que creo que ya se nos acabó el tiempo. Vamos, vamos. Vamos a pasar a la sesión de preguntas. Tenemos tiempo para que la gente aproveche. De cinco minutos de preguntas, ¿alguien que quiera aprovechar aquí en el medio? Tenemos un micrófono para que la pasamos. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Castillo. Buenas tardes a todos. Yo, bueno, de hace quince días para atrás, en un curso de seminario de... No seminario, perdón, de literatura hispanoamericana, estamos estudiando la novela Vales de Plata. Una mena coincidencia ver la noticia que usted va a presentar en el libro de la novela Cielo. Yo le quisiera preguntar con respecto a esto de intertextualidad, que aparece en otros textos, en relación a otros textos, como música, otras referencias. Me llama la atención la presencia de otra literatura, o sea, de, por ejemplo, Pedro Páramo, Llano en Llamas y de otras obras. ¿Qué relación o qué diferencia o qué similitud puede usted encontrar en una obra como El Llano en Llamas, Pedro Páramo, y con lo que usted hace? Bueno, los críticos dicen que Juan Rulfo le dio categoría estética al lenguaje del sur de Jalisco y que Elmer Mendoza le ha dado categoría estética al lenguaje del norte. Eso es lo primero que encontraría. Y lo segundo, ahí tiene la culpa de Cervantes, o sea, el asunto de la intertextualidad, ¿no?, de la posibilidad de utilizar todos los recursos que tienes a mano para crear atmósferas. Pero en lo particular ya no son atmósferas que tienen, la pretensión es eso, como dije hace rato con la música, que rápidamente pueda, te familiarices con un discurso. Y que bueno que también sea un elemento más por lo que puedas disfrutarlo o no disfrutarlo en su caso. No sé, ¿hay más preguntas? ¿Hay más que quiera preguntarle algo a Elmer? Nadie, a ver por acá. Buenas tardes, yo quisiera preguntarle su opinión sobre las novelas o intentos de novela, digamos, intentos de novela histórica, intentos de novela social que aprovechan el boom del narcotráfico y de la situación, no solo la novela del escritor, sino las editoriales que, digamos, aprovechan este boom de la narconovela para fines lucrativos. O sea, ¿en qué momento interviene el valor ético en este, pues, aprovechar? O sea, digo, porque lo vemos incluso aquí afuera, ¿no? Están, pues, la venta de novelas que, las que se llenen como pan caliente, ¿no? Entonces me gustaría saber qué es lo que opinan. Gracias. Compren las buenas. Compren las buenas, el alto. Siempre hay instrumentos para saber quiénes son los escritores que trabajan en serio y cuáles son sus novelas. Entonces las demás, déjenme saber. Así de fácil. Afortunadamente hay muchos puestos y no hay que perder tiempo ni siquiera en ver las portadas. O sea, hay que buscar los autores que tú crees que te van a responder. Y eso es lo que hay que leer. Y eso no solamente es lo que tiene que ver con la violencia, con el narco, sino con toda la literatura. Porque los escritores que más venden en la feria, pues, son los que escriben de, pues, qué será, como de, ay, no es que no me sé los nombres, de un señor que trabaja en televisión, que lo adora. No, no tengo idea, pero he visto enormes colas. Y lo único que dicen son, pues, cositas, ¿no? El que la gente quiere oír, la verdadera literatura no tiene cosas que la gente quiere oír. Tiene cosas que la gente debe pensar o debe reflexionar a lo más. Pero afortunadamente, pues, hay que utilizar el libro y el veredrío y que no te impresione. Y así, pues, no serán retos. ¿Alguna otra pregunta? No. Si no hay más preguntas, cedo la palabra a nuestros ceremonias. Buenas.